Esa es la cuadra 40 de la avenida Néstor Gambetta en el Callao, donde ayer se produjo un lamentable accidente que dejó a varios heridos. El problema, según muchos dijeron, era la falta de la activación de los semáforos en este punto. Sin embargo, nosotros que hemos llegado aquí, hemos podido observar varios problemas y no solamente se deben a los semáforos, sino que se debe a las infracciones que están cometiendo varios conductores, no solamente de autos particulares, sino en su mayoría de aquellos conductores de carga pesada, conductores de tráiler que no están respetando la señalización en este lugar. Y es que en la avenida Néstor Gambetta hay dos auxiliares. Nosotros nos encontramos con dirección hacia el cono norte. En este lugar hay una auxiliar donde puedes observar a un tráiler, por ejemplo, que sí está respetando las señales, se podría decir. Porque el auxiliar también tiene su semáforo, que en estos momentos está en verde, y les indica que pueden pasar y pueden girar, digamos, o pueden doblar hacia la izquierda. Lo que sucede es que muchos que van por los carriles de esta avenida Néstor Gambetta, y como podrás observar en su letrero, están prohibidos de girar en U o voltear a su izquierda. Sin embargo, muchos no respetan esto y están girando a cada momento a la izquierda. Otro de los problemas que hemos observado aquí no solamente es eso, sino también es la falta de las hebras peatonales para las personas que viven también en este lugar, zonas aledañas, que tienen que, digamos, sortear, digamos, cómo cruzar y cuidarse al momento de cruzar en esta avenida Néstor Gambetta, ya que no hay hebras peatonales. Gracias.